Hola chicas, buenos días Bueno, ayer recibí el pedido de cositas para el pelo para la tienda en plan de ademas, adornos y tal y bueno, la verdad es que me apetecía enseñaros las cositas que suelo traer para vender no ese tipo de vídeos que suelo hacer pero bueno, me apetecía enseñaroslas ya me diréis, si os gusta este tipo de vídeos pues mira, pues hacemos una sección de complementos para el pelo o así y de vez en cuando se les gusta según vaya trayendo cositas, pues os las enseño bueno, voy a empezar a enseñaros los adornos más de vestir vamos a decir, pues para ir un día un poquito más arreglada a ver, para más vestir he traído este tipo de diademitas llevan un poquito de pluma, el adorno así en un costadito y pues la verdad es que las he visto mucho en revistas y me apetecía traerlas esas, queda así planita lo que es la pluma y me parece que quedan muy saladinas tanto para llevar el pelo recogidito como para el pelo suelto no os puedo decir precios porque lo tengo todo sin etiquetar justo he controlado a que viniera bien el pedido y lo tengo todo sin etiquetar bueno, esas son unas luego, en negro también estas otras tanto esta como esta pues lo mismo, quedan muy bonitas las dos esa y esta como vuelven las diademas es una pasada, se lleva muchísimo hubo unos años en que no se llevaba la diadema pero es que ha venido con una fuerza bueno, esa es un poquito más de vestir luego ya en más cinta elástica así este tipo de cositas con un lacito al lado me pongo una para que veáis como queda quedan muy chulas, eh también el lacito se pondría en un ladico a ver ahí estaría voy a quedar pues así como muy infantil muy muy de niña es chula, verdad esa ha venido en marrón y en colores claritos ¿veis? y arenita luego siguiendo así la idea de cintitas ha venido esta también esta también lleva ahí un pomponcito a un lado y es que esta me gusta hasta para ponértela en el cuello de adorno mirad que chula queda si le hacemos un nudito ahí atrás bueno, la misma idea la echamos atrás también queda muy finina ¿verdad? estas dos dorada y plateada pues lo mismo a ver que le quito el precinto estas que llevan pinchitos dientecitos aquí dentro pues sujetan mucho mejor el pelico si es un pelico fino pues lo sujeta mucho mejor también quedan muy monas estas luego estas un poquito más cargaditas esta ha venido en varios colorcitos ahí está esa ha venido en azul que hace así como aguas de color en azul en naranja y en verde os enseño una de cada guau que le tengo aquí de cosas azul naranja y verde y luego esta me estoy dejando unos pelos esta es la clásica diadema que viene con el lacito para después hacerte ahí la lazada y que se vea la pondríamos ahí así pasamos el lacito por detrás ahí a un costadito y nos hacemos la lazada ahí está también podemos dejar dos nudos y que cuelguen un poquito más los lazos esta me gusta mucho también bueno más más diademas esta en diferentes colorcitos ya veis que triunfan los lazos y los adornos en un costadito ahí también muy a lo minimaus y luego en cintas también han venido estas a ver que las saco de aquí son así varias tiritas en color plateado y vamos allá esta me gusta mucho para dejarla en la frente para no echarla atrás del todo para dejarla ahí me queda así como muy muy hippie misma idea pero con perlitas esta a ver ahí veis que tiene perlitas también es muy monina bueno y así hay un montón de cosas que estaré dos días enteros etiquetando no es broma luego enseguida pues nada chicas estos son los complementos que he traído recientemente a la tienda si os gusta este tipo de vídeos si queréis ver más novedades pues me dejáis por aquí abajo algún comentario vale chicas pues nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao un besito Gracias por ver el video.